Y vamos inmediatamente a Israel Bala ahora si con esta copa de nuevos valores Seguimos ahora si con la fase B de Israel Bala Ahora si el ingreso del vino Rayman y Blackstar Junior Que están llegando ahora si a ser parte de esta copa de nuevos valores El Padrino y el Aijado Así el Aijado Perrón se está haciendo presente Oye cuidado porque los autógrafos y sobre todo como es Rayman El hombre de la dinastía Linares Está presente aquí en la arena Roberto Paz En la cuna de los independientes Oye ve nomás como ya subiendo hacia el cuadrilátero Y así como lo estábamos comentando anteriormente Ya vimos la primera fase Esto lo que vamos a ver a continuación es la segunda fase Y este es el primer grupo Padrino y Aijado presentes Y así vamos a ver el siguiente grupo Si oye si ahí vemos ya el ingreso Está llegando, está llegando El aficionado ahora si a la cámara El aficionado creo que si Pero oye cuidado porque lo estamos viendo Joe Leader Joe Leader de los perros del mal En compañía, oye no alcanzo a ver muy bien Es el mismo Dragon Kid El mismo Dragon Kid El mismo John Leader Está llegando Padrino y Aijado Que van a conformar esta noche Y también tenemos Pues en lo siguiente que se van a presentar en esta noche Todos y caballeros Escuchamos así Como llega el mismo Toxin Y King Maggi Padrino y Aijado también Toxin y King Maggi Así lo estamos viendo claramente Oye oye que gran sorpresa sobre esta noche Es un gusto poder ver una vez más El mismo Toxin aquí Nueva generación de lucha libre Y el último grupo en pasar Hacia esta fase El mismo Panameño Ahora si El veneno está llegando El Panameño Está llegando ahora si en esta lucha Y Aijado por supuesto Sureño Fly Oye oye que grandes sorpresas Estamos viendo sobre esta noche Mejos Danes Así lo estamos viendo Sureño Fly Llegando con todo Ingresando al cuadrilátero También porque no Regalando esos autógrafos Y a pesar de todo esto Ya bastante tiempo Mejos Danes Como no olvidar En la misma arena Arena extinta Tonaltecas Llegamos a ver el mismo Panameño Como es veneno Y creo que sí El mismo Panameño Que estuvo en varias ocasiones En la arena tonalteca Que estuvo presente Pues en varias ocasiones Dando de que hablar Y que también Pues ahora si El hombre pues tiene mucho carisma Este hombre Pues que parece que En la pasarela De la entrada de luchadores Se queda cotorreando Se agarra echando Despapalle Y encontró el amor de su vida El amor de su vida Del panameño Oye lo estoy viendo Y no lo creo Le estoy diciendo Que le dé la mano Le está saludando Y el panameño Le está invitando a bailar Le está diciendo Oye cuidado Cálmate Cálmate Creo que esa mujer Es tóxica Es tóxica Es mala Creo que son las más difíciles Y es la que les gusta Al panameño Este hombre panameño Es la que más le gusta Y le dice a bruja Oye como así Primero la invita Y luego le dice Bruja Que falta de respeto Por parte de veneno Ah pues el panameño Pues lo hizo enojar Lo hizo enojar Y le gritó Le gritó Bruja fea A la misma mujer esa Que estaba ahí Pero vamos a ver inmediatamente Que va a pasar Ahora si en esta lucha El respeto ante todo Panameño Respeto por favor El respeto Porque te encuentras aquí En las tierras zapatillas Te encuentras aquí en México Y así lo estamos escuchando Veneno Desde Panamá para el mundo Aquí La arena Rortopas Creo que si Creo que ahorita vi Buena señal de Coutemo Por acá Haciendo a la señal Ahora si Vamos a ver que va a pasar Purifícate Dice el panameño No se si hay anunciador especial Para anunciar esta lucha Oye si ya lo acabamos de escuchar Hace unos instantes Y ve directamente Como ya lo está retando Rayman Oye que es lo que está pasando Rayman Ya está calentando las cosas Parece que Rayman No le cae bien Desde que lo vio Parece que le hizo Que estos de rarezas Al panameño Y vamos a ver como Al nuevo panameño Le mando un beso Ahora si A la que le dijo Bruja Como que bruja Parece que le dice Ya chiquita Ya por favor Y Rayman Le está retando Le está diciendo Que ingresa al cuadrilátero Pero El mismo veneno Al parecer Está bastante calmado Está bastante sereno Oye oye Cuidado Porque ya no sé Si tan solo Están calentando las cosas O ya están platicando Me parece que hay palabras Palabrejas Retos entre ellos Rayman está diciendo Que se salga del ring Me parece que el panameño Se resiste Dice que no Eso es lo que alcanzamos A escuchar Y detecta la cámara De Selegonce Pero parece que vamos a comenzar Con la lucha Entre el panameño Y el mismo El mismo Rayman Y Belbala Y el público gritando Lucha extrema Sobre esta noche Nueve José Ánez Así lo estamos escuchando Hoy no más Hoy no más Hoy no más Hoy no más Parece que se echó un ruido Por allá Atrás Que se escuchó Entre las butacas Pero vamos a ver Que ha pasado Ahora si El mismo Hay un líder Parece que Líder quiere ingresar Está respirando la mano Para ingresar Líder Me parece que Rayman Es el hombre Que quiere Desempezar Las condolencias Para los rivales Que se encuentran Detrás de la tercera cuerda Porque Rayman Es el hombre Que quiere poner A educar al panameño Ahora si Me voy a contar Arrancando con todo Después de todo Lo que acabamos de ver Estamos arrancando Con todo Sobre esta noche En esta segunda fase Si estamos viendo A los grupos Como están conformados Sus padrinos Y sus ahijados Que es lo que va a suceder Sobre esta noche Recordando que ellos El grupo ganador Pasará Hacia la gran final Enfrentándose Con los ganadores De la primera fase Y ahora Que es lo que está sucediendo Mejor Sanías Y vemos ahora si Un comentario Tenemos un comentario Que dice Vicente Mario Dice Pues Pues Que no Que el veneno Acaba de luchar En la fusión De ídolo RG O la verdad No es en vivo Que alguien explique Claro que estamos en vivo Claro que si Veneno el panameño Se sabe transportar Dice Ozon Goku Oye oye Cuidado Porque vemos claramente Como ya le está pidiendo La mano Apretón de manos Y así Arrancando con todo Así Iniciando con esta contienda Sobre esta lucha Nueva generación De lucha libre Lo está haciendo posible En este mano a mano Se está dando ahí Entre ellos dos Entre ellos dos Este mano a mano El mismo veneno El mismo veneno Tomando la ventaja Hacia Rayman Rayman que le está sorprendiendo Con toda esa palanca lagunera Duramente Pero veneno Que buena manera Respondar con esas piernas Quitando Salud encima Ahora si Con torniquete el brazo Y metiendo presión Duramente hacia veneno Veneno rotando De una manera impresionante Poniéndose de pie Una vez más Así estamos viendo Directamente Ellos dos Como se están enfrentando Al parecer Rayman Retando al pañal Así lo estamos viendo Sobre esta noche Si si Vemos como vemos Rayman ha quedado destrozado Después de que el panameño Trato de que Dominaron muy bien Pero los roquetazos de Rayman Se hacen presente En esta noche Vamos a ver Que va a pasar el panameño Parece que Está en relajación Y rebala Rayman se desespera De dar roquetazos Dar lucha libre Y el panameño Parece que Pues con mucha tranquilidad Mucha relajación Parece que el hombre Pues no quiere golpear Parece que el panameño Se tiene que Relajarse para golpear El roquetazo Que le está dando El mismo panameño Y así Raquetazo Le está devolviendo el sabor Oye, oye Cuidado, cuidado Porque Rayman Rayman Estamos viendo Como a pesar de ser El rey del roquetazo Se está doblegando Con esos roquetazos Pero ve como veneno No se queda atrás Y así le está respondiendo Que tremenda bofetada Que tremenda bofetada Le acaba el panameño Ahora si veneno Mientras tanto Vemos Rayman Trata de esquivar Todos los golpes De Rayman Para poner Máxima resistencia El mismo veneno Mientras tanto Ahora si Puede resistir Todo lo que sea Y le da un caguamazo En la cabeza Oye, oye Cuidado Porque ya Lo están descontando Me vejo Danes Ya le está diciendo Que no se meta Sobre esa contienda Alayjado Le está diciendo Alayjado Que veneno Buscando la manera De poder continuar Con esa contienda Llega Y ya Caray Rayman se quita Justo tiempo Acaba de responder Muy pero muy bien Rayman se encuentra Ahí sentado En la tercera cuerda En el esquinero Y ve que manera De contraatacar Ahora si estamos viendo Como los dos Estaban al tú por tú Oye como azotó El panameño Uno Dos Así es como lanzo Yo mi ropa Y ren panla Así es como cayó El panameño Oye, oye Gran dato Gran dato Y así vemos Directamente Como Le está dando Rapidísimo Como le está dando Tremendo golpe Y así Rayman El hombre De la dinastía Linares De la perla tapetía Enfrentándose Hacia el panameño Como es veneno El vio Rayman Vemos inmediatamente Como sigue retando Ahora si Busca el relevo Para el nuevo Blackstar Junior No es Star Black Es Blackstar Junior En esta lucha Mientras tanto Vemos el ingreso Ya del mismo Dragon Kid En contra Del mismo Toxin El luchador De los Viper Ahora si Pues vamos a ver Que va a pasar Mientras tanto El mismo Toxin Y el mismo Dragon Kid Se están viendo Cara a cara Frente a frente Y yo le parece Que están dando Indicaciones Al nuevo Dragon Kid Recibe patada Cabrito Mientras tanto Bloquea patada Y lo pone ahora si A bailar Mientras tanto Que está pasando Que está pasando Que es lo que está sucediendo Y que manera De llegar con esas tijeras Hacia el mismo Toxin Dragon Kid Una joven promesa Aquí de la arena Roberto Paz De la cuna De los independientes Presentándose En este gran cartel De la nueva generación De lucha libre Pero oye cuidado Porque el mismo Toxin Tomando la ventaja Ya le está quitando La playera Desnudándole el pecho Y le recibe Con ese raquetazo Pero que raquetazo Le está dando Los de la mala fama Este luchador Que conforma La agrupación De mala fama El mismo Toxin Mientras tanto Resultando Descuerdos Trata de llevar Inmediatamente Lo posiciona Ahora sí Con ese Tremendas pinzas Que lo lleva El mismo Dragon Kid Parece que va a volar El hombre está dispuesto A volar Pero vamos a ver Cómo ingresa El mismo Sureño Fly Sureño Fly Está tratando De recuperarse En esta lucha Mientras tanto Vamos a ver Qué va a pasar En los gritos De los aficionados Que han comenzado A hacer escándalo En esta noche De la nueva arena Roberto Paz Mientras tanto Sureño Fly Busca las pinzas Lo trata de posicionar Mientras tanto El reverso Lo trata de regresar Lo trata de resortear En esta escuela Mientras tanto Lo lleva con enganches A la lona El mismo Sureño Fly Uno de los mejores elementos Que tiene La misma arena Guajara Y así también Por parte de Sureño Fly La joven Provenza De la arena GDL Vemos directamente Cómo le está llegando Con todo Rapidísimo Hacia la escaleta Al cielo Hacia el mismo esquineros Sorprendido con el enganche Sacando al cuadrilátero A Dragon Kid Atención Cuidado 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 Porque no se lo está esperando Y ve cómo lo estaba esperando Y así lo recibe Con ese tremendo golpe Y lo recibe Con ese jarabe Tapativo Parece que Black Se estudió Y una cara Reingresar Muy salvaje Muy brutalmente Acaba de golpear Sureño Fly Con raquetazo Pobrecito Sureño Fly Le está doliendo De por sí Hasta todo el alma Vamos a ver Cómo lo trata De resaltar Entre la escuela Mientras tanto Lo bloquea Con esa patada blanca Buena noche Muchísimas gracias Bonita noche Y nueva generación De lucha libre Lo está haciendo posible Recordando sobre esta segunda fase Los grupos Padrino y Aijado Presentándose Entregando el todo Por el todo Y vemos Como King Magic Está siendo Bacionado sobre esta noche 1-2 Pero nada Absolutamente nada El conteo llegó Solamente hasta 2 Porque ya un líder Está ingresando al cuadrilátero Interrumpiendo con ese conteo Y aquí Adrián García Dice saludos Desde Ciudad Juárez Chihuahua La cuna De excelentes luchadores De parte de la familia García Martín del Campo Saludos Donde Oye Ciudad Juárez Donde inicia La República Mexicana Creo que sí Un saludo Un fuerte abrazo Adrián García Que nos está acompañando Sobre esta noche Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Por acompañarnos Esta bonita noche Un domingo familiar Y así rapidísimo Ve como Joe Lider Tomando la inspiración Sorprendiendo Hacia el mismo King Magic Y mientras tanto Ahora sí El ex integrante De los Peros del Mal Se va a enfrentar Al Motoxin Se está viendo cara a cara Frente a frente Mientras tanto Al Motoxin Vamos a ver Que está pasando Saludos de Tulancingo Muy pronto Nos vemos en la Ciudad de México Este jueves Este viernes Nos vemos en la Ciudad de México En la Arena San Juan Patitlán Lucha Libre de Selegón Se estará presente En la Arena San Juan Patitlán En este viernes En The King Phantom Muchísimas gracias Por la información Compañero Y así rapidísimo Como lo está azotando Oye que manera Llevar con este tremendo golpe Me trabo Un poco de la emoción Me voy a Juzana Es una disculpa Pero vemos como Toxin Se está calentando Las cosas Con el mismo Rayman Pero al parecer Toxin No le interesa Absolutamente Rayman Sino que va Directamente Hacia su ahijado Y mientras tanto Vamos a ver Como el de la Dinastía Linares Está tratando De proteger A Black Style Junior Lo está protegiendo Mientras tanto Toxin Y Rayman Recordar que Rayman Es uno de los mejores Raquetazos Que tiene En la Ciudad de Guajara El hombre se considera Como el mejor Raquetazo También tenemos A Último Guerrero Que también ha sido Uno de los mejores Raquetazos También hemos tenido A varios luchadores Que son muy buenos Raquetazos Pero Rayman Es un hombre Que está muy curtido Un hombre Que tiene mucha experiencia Un hombre Que si le pega Raquetazos El hombre No se le abre el pecho El hombre Parece que Estuvieran Quedando totalmente Claramente Su pecho Como quedó Normalmente Israel Bala Como si no le hubiera Pasado absolutamente nada Y así Ve nomás Como se da el duelo Raquetazos El Tomaidaka Tomaidaka Sobre esta noche Uno tras otro Ve nomás La resistencia Y el público gritando Duro 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 Y mientras tanto Vemos que esto no para Quien será que se tambalee Tomaidaka Tomaidaka Parece que nadie se doblega Parece que esto no para Y parece que vamos a ver que Ahora si se cansó Tocir Parece que Rayman Sigue rematando Rematando Rayman fue el último Que dio raquetazo Tremenda filomena Que conecta Al motoxic Y vamos a ver Inmediatamente Como Blackstar Jr. Se impulsa Va a volar Va a volar Ahora si Y sale con ese tope Kid Magic Kid Magic También saliendo Entre segunda y tercera Me vejo Daniels Atención Porque Dragon Kid también Se une a la fiesta Se une a la fiesta De los vuelos El mismo sureño Fly El hombre está dispuesto A volar Y parece que Va a volar Va a volar Ahora si Y vamos a ver Y vamos a ver Con ese monstruo Que se puede lanzar Y así sale Con ese mortales detrás Toxin Hundiéndose a la fiesta Y ve nomás Con ese estilo De tornillo Cayendo Ante la humedad De todos ellos Y mientras tanto Vemos como John Lider Y queda el panameño Queda Rayman Le dice Ahí quédate Le dice John Lider Al mismo Toxin Pero sabemos que El veneno Es un hombre traidor Vemos como Rayman por allá Golpea Durísimo A John Lider Que combates Han dado Rayman y John Lider Y no se va a olvidar De esas luchas Que estaban En esta arena Muerto en paz John Lider y Rayman Así es Así es Pero cuidado Porque lo están llevando Hacia el esquinero Que tremenda Más 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 ¡No! 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 Al centro del cuadrilátero y Veneno volviéndose loco por ahí debajo del cuadrilátero cuando vemos como Rayman. ¡Gracias! 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 Claro, claro que sí, pero hay cuidado, porque ahí directamente como le está retando y el público apoyando al rey del palenque, como es el gallo. Y vamos a ver como el mismo King Mayer, retando al mismo gallo con raquetazo, vemos como Toxin y el mismo King Mayer van a resaltar entre la escuela, mientras tanto le ponen esas murallas, vemos ahora sí como lo van a tratar de abrir de compás y retando a resaltar entre la escuela, mientras tanto el mismo gallo no responde a los castigos, la patada de compadres, bueno de compadres o padrino hijado. Y la celebración es grande, mucha celebración y nada de lucha, ¿qué está pasando? Estos hombres están celebrando antes de la victoria y sabemos que todo lo que tú decías se puede echar a perder, porque primero es echarle ganitas a la cosa y después lo que viene. Así es, así es, sobre todo echarle muchas, muchas, pero muchas ganas. Y así todo puede suceder, todo puede pasar. Ahora sí, claramente por parte del mismo Golden Silver. Oye, cuidado, qué tremenda respuesta estamos yendo por parte de Golden Silver, tomando la inspiración, llegando con todo y saliendo con este tope con hilo. Cuidado con los de la primera fila, el gallo saliendo con esa plancha. Acá yendo ante la humedad del mismo Toxin, está bastante inspirado. El mismo gallo atacando, vaya ese rufián que nadie lo tocó ni el aire. Fulco al caminar, le quitó la máscara a Bejo Zanes. No lo puedo creer que acabe para hacer el bala. ¡No! Oye, no hay refri, uno, dos, tres y re el bala. Yo creo que el gallo se tiene que pasar un huevo por la cabeza para que se le quite la mala suerte que tuvo esta noche. Un huevo, que se pase un huevo por la cara, un huevo por la cabeza para que se quite la mala suerte que tiene esta noche porque Toxin lo faulió. Oye, oye, qué tremendo foul acabamos de ver. Rufián de Oro no se dio cuenta del foul que acaba de suceder. Así que en esta noche vemos cómo a pesar de la situación, a pesar de los fouls, Toxin y King Magic, o mejor dicho, el padrino como es Toxin, con fouls llegaron hacia el gane de la Copa de Nuevos Valores 2024 de la nueva generación de lucha libre. Y mientras tanto, así vemos la gran celebración. Tenemos la lucha superestelar, en unos momentos más tendremos, por supuesto, a la misma Mamba, el campeón exóptico de nueva generación de lucha libre, enfrentando al mismo Paimon y, por supuesto, también a Bugambilia, que se hace presente en esta noche en la lucha superestelar, que estamos en unos momentos más. Estamos cerca de llegar a la lucha superestelar y así la celebración entre el mismo Toxin y el mismo King Magic. Y vemos cómo la Copa, vamos a escuchar. A ver, mira en Tachi, toda esta gente. Mira en Tachi. No quiero que la gaste, mirad. Mira en Tachi. Mira en Tachi. Mira en Tachi. Y mira que sí, no traes ese pendejo, me interesas tú, cabrón. ¿Y sabes qué? A mí no me gusta que me vayan de esta manera, y no voy a estar contento, y yo no quiero estar aquí, porque aquí... ¡Hasta lo que nos pega! 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 Yo creo que no tú vas a ser tan inteligente, cabrón, para saber que es de esto. ¿Y sabes qué? Si tú quieres hacer un serio conmigo, que es lo que tú quieras. ¡Me faltan juegos! ¡Me faltan juegos! ¡Me faltan juegos! ¡Me faltan juegos! Y me faltan a vivir así, lo que tú quieras. Yo respeto tu carrera, pero voy a hacer que respete la mía, y sobre todo, que respetes a toda esa gente. ¡Gracias! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Quiero algo! ¡Algo que nos llame, cabrón! ¡Algo que nos llame aquí a mí! ¡Que si tiene valor, es su máscara confeditoria! ¡Y no quiero máscara! ¡Contra máscara! ¡Chí! ¡Tniach! ¡ weather, n Kä accurately! ¡N ¡Bandang, Chí! ¡Avergón e Arle, n� wurde! ¡Hí! ¡ 옆, n ¡Arle, n fí! ¡Diá! ¡N Hí! Un blanket diviario. ¡Maldito, el tirito chico! ¡Felicidades! El prototor, el prototor es tu papá, y por eso, te voy a decir que casi se vea el favorito. Te voy a decir, que lo paso a uno de los mejores muchachos de México, a darles en su miedo. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! Laero, 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 laero de Hong Kong,��ama y Olmán a dormir. Hoy, hicimos nuestras reglas. Y sí, el prototor es el papá, que le voy a hacer otro, del giro sabador de noche en snap English. Y esto, es para ustedes. ¡Pichas, chicos! ¡Nos somos! ¡Amamos! ¡Es que perdonó, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Pichas, chicos! 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 ¡Pichas, chicos!